Hey sean todos bienvenidos a Tecnotutoriales, hoy aprenderemos como cerrar sesión en Instagram desde nuestro celular Instagram es una red muy popular en el mundo la cual cuenta con una gran cantidad de usuarios Así que para tener segura tu cuenta, lo mejor es saber como cerrar sesión desde tu dispositivo móvil Lo que tienes que hacer es ingresar a tu cuenta de Instagram Luego pulsarás el icono de tu imagen, el cual se encuentra en la parte inferior derecha Así se desplegará el panel de tu perfil, seguidamente pulsaremos las tres líneas que indican el menú de tu perfil Luego se desplega una serie de opciones de las cuales seleccionaremos configuración Así ingresarás al panel configurativo de tu cuenta, donde encontrarás opciones de importancia para tu cuenta de Instagram Ahora tienes que ir al final del panel y pulsar la opción de salir Luego te aparecerá un recuadro donde confirmarás que quieres cerrar sesión De esta manera podemos concluir diciendo que el proceso fue todo un éxito Eso fue todo por hoy, si te gustó o te ayudó de alguna manera este video déjamelo saber con un buen like No olvides suscribirte y hasta la próxima No olvides suscribirte y suscribirte al canal